Hola, vamos a hacer una manualidad super práctica y económica usando material reciclado, así como la que ves, vamos a hacer esta canasta, en realidad para que tu puedas guardar lo que quieras, así como unos caramelos, pan, lo que tu quieras en realidad, para ello te voy a mostrar el material con el cual vamos a elaborar esta canastita, será la siguiente, bien, papel periódico, tijera, goma o cola, pistola, silicona, silicona en barra y un palillo o un palito de tejer de este tamaño. Ahora lo que vamos a hacer con el periódico es de la siguiente manera, vamos a doblarlo en tres partes iguales, de esta forma. Bien, tenemos la de esta forma ya el papel periódico en tres partes iguales, ahora vamos a recortar para luego obtener esto, tiras o pedazos de papel periódico. Y como dije en un principio tenemos ya tres partes iguales del periódico, ahora abrimos el periódico de esta manera y con la ayuda del palillo o para tejer cogeremos de esta manera, de un lado del periódico de la esquina que tenemos nuestro retazo. Vamos a poner el palillo no en esta forma, menos de esta forma sino un poquito inclinada de la derecha para que luego procedamos a enroscar o hacer que se vaya doblando el papel alrededor del palillo. De esta manera, vamos dando así forma, ajustando con los dedos. Y en esta parte aquí me ha ido con los dedos igual, puedes ver, voy girando de esta parte de acá con el dedo y la otra mano me sirve como guía para poder envolver todo el periódico de esa manera, de tal manera que me quede una parte ancha y la otra parte fina. Cuando estoy en esta parte de acá, con la ayuda de la cola voy a agregarle un poco para ya asegurar o que quede de esa manera, fija, aseguro de esta forma y luego voy a retirar el palillo hasta obtener una cañita, como puedes ver, una cañita de papel. Así como estas, voy a hacer varias. Para ello, yo ya tengo preparadas un montón de esta manera. Como ves, son varias, no necesariamente tiene que hacer una cantidad exacta, tú puedes hacer las que tú quieras o las que vayas a utilizar en todo caso, luego vamos a coger una y en el palillo vamos, pero primero, en la parte más angosta del palillo, del palillo de papel que tenemos, vamos a aplastarlo o achatarla de esta manera, vamos a ir achatando, no todo, dejando la parte final así como está nada más normal, no está achatada nada diferente a esa parte de acá. Ahora vamos a ir enroscando en este, en el palillo que tenemos. La razón de la cual dejé la parte exacta, la final del palito que tenía de periódico fue para, una vez que tengo ya todo envuelto ese primero, agrego el segundo, meto ahí y para seguir doblando otra vez o enroscando otra vez de esta manera. Y hasta que nos dé este resultado, este tamaño de acá, luego ponemos un poquito de cola, cerramos y ponemos el gancho para que asegure y para dejar que seque. Y esperamos ahí que seque, unos minutos. Una vez que ya formé el tamaño que yo quiero de periódico enrollado, le voy a agregar cola, de esta manera. Y ahora, con la ayuda de la brocha, vamos a parcirlo por todo el costado. Y ahora, vamos a parcirlo por todo el costado. De esta manera. Y ahora, antes que seque la cola, vamos a unir esto hacia abajo. De esta manera. Y ahora, ya tenemos doblado hacia adentro. Ahora los bordes, lo vamos a doblar hacia abajo un poquito esto. Y robando hacia abajo. Y ahora, ya tenemos doblado hacia abajo. De esta manera. Como os voy a dar cuenta, los bordes están sobresalidos. Bueno, los bordes están doblados hacia abajo. Voy a notar más acá con más. De esta manera. Hundido y doblado hacia abajo. Ahora esperamos que seque un poco. Para hacer las bolitas que van a ir en la primera fila, las bolas más pequeñas, vamos a coger la tapita de una goma en barra. Vamos a ayudarnos de eso. Y lo vamos a enrollar. De esta manera. Colocamos un poco de cola aquí. En este borde. Y luego, en la parte de aquí, agregamos un pegamento para asegurarlo y evitar que ya se nos esté desarmando la ruedita. Retiramos. Tapa. Y con la ayuda del gancho, lo vamos a poner ahí para que aseguren. De esta manera. Así como esta, vamos a hacer varias, como las que yo tengo ya hechas o preparadas así varias. Las cuales vamos a ir poniendo. ¿Te acuerdas que doblé la parte del borde? Una vez que ya secó claro. Pues las roditas las vamos a pegar ahí, justo en ese borde, en ese doblado que hicimos para abajo, que se presta muy bien. E iremos pegándolo así con la ayuda de la silicona. Entonces con la ayuda de la silicona ponemos un poco aquí. Pegamos ahí, esperamos que se quede un rato. Vamos a ir pegando un poco hacia afuera, mejor dicho, que queden abiertas, no cerradas, sino abiertas. De esta manera. De esta manera vamos a ir pegando. Ahora, vamos a poner primero unos seis. Y en la séptima vamos a pegar una. También echamos un poco al costado para que coja tanto en la base y también en la hoja en este. Ya, y ahora los que siguen lo vamos a ir pegando, pero solamente al borde de acá, más no a la base. De esta manera. Solo vamos a ir pegando aquí. Esto para evitar que al momento de cerrar todo me falte o me sobre. Y así, de esta forma para ver si está bien o no nos sobre o nos falte. Entonces una vez tenemos así sueltos o debía no pegar la base hacia abajo, podemos medir bien. Y si necesario aplastamos para que nos dé bien o encogemos para que sin caso nos falte espacio o nos sobre espacio. Ahora entonces ya, como está bien, aseguro la base. De esta forma. Vamos a tener de esta forma. Como ves, está pegado todo. Los chiquitos primero. Y ahora para hacer la otra, unas más grandes, unas esferas más grandes, vamos a usar una tapa de ese tamaño. El cual cogeremos otro palillo de papel periódico. Y de la misma manera vamos a ir envolviendo todo alrededor, pero solamente uno. Como lo hemos venido haciendo antes. Recuerda presionar fuerte para que quede ajustado y no vaya a quedar flojo. Al momento de que tú vayas a pegar, se vaya a desarmar. Ponemos un poco de cola en esta parte para que aseguremos. Sacamos de esta tapa. Y ahora con un gancho, lo ponemos ahí y esperemos a que seque. De esta misma manera vamos a hacer varios. Varios hasta con el mismo tamaño que he hecho. Y los cuales vamos a ir pegando de esta forma. Y una tras otra que he hecho aquí. Ahora con la silicona vamos a ir pegando los círculos más grandes que hicimos. De esta manera. Agregamos lo siguiente. De esta manera. Y así vamos a ir cerrando todo. Hasta obtener esta manera. Ahora vamos a hacer una base para esta parte. Para que no se nos quede inestable nuestra canastita. Para ello vamos a escoger una tapa más gruesa. O una guía más gruesa para hacer el círculo. Vamos a hacerlo de esta manera. Loboatamos. Y ya está. unimos otra cañita para seguir doblando hasta obtener el tamaño que tú quieras luego agregamos cola otra vez y con la brocha vamos a esparcirlo de esta forma y antes que seque vamos a doblarlo y vamos jalando hacia abajo hasta lograr que nos de esta forma y que nos quede ahí ahora esperamos ahí que seque un rato ahora vamos a formar nuestra tapa para el cual vamos a hacer lo mismo que hicimos en un principio sobre el palillo formando enroscando los periódicos los tubitos de periódicos perdón de esta manera y Unimos otra vez otro palillo. Y seguimos enroscando hasta obtener un tamaño deseado. Y así como pueden notar ya tengo mi tamaño ideal para el cual va a ser la tapa. Si te das cuenta voy a medir para que te des cuenta bien. Esto va a ser ahí. Y encaja perfectamente. Un tamaño adecuado. Ahora voy a agregarle cola o goma. Todo lo que he hecho. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora con la brocha lo vamos a esparcir por todo el tamaño o el redondo que hemos formado. ¡Gracias! 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 De esa manera. Ahora vamos a darle una hundida o vamos a que sobresalga esto. De esta manera. De esta manera. Como puedes notar estoy los bordes estoy hundiéndolo hacia abajo. De esta forma. Con el fin de que me quede como si fuera una especie de pirámide circular. ¡Gracias! 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 Bueno... Ahora la parte de arribita la vamos a bajar un poquito. y hundirlo un poquito mejor de hecho que no se quede de esta manera es importante trabajarlo con la goma fresca antes que seque porque si no de lo contrario sería imposible hacer estas formas que estamos haciendo en este momento también damos unos dobleces a los bordes hacia arriba de esta manera y ahora tenemos sobresalido y la parte de final hundido los bordes también sobresalidos un poco y esperamos que seque mientras tanto estamos a un lado ahora vamos a coger otro palillo de otro palito de periódico que formamos y lo vamos a enroscar usando como como molde o usando como base el palillo que utilizamos para formar los palitos de periódico bien formamos de esta manera y ahora nos agregamos cola para que esto no pegue con un gancho como en principio lo ponemos ahí para que fije y así formamos nuestro nuestra rueda de palito del palito de papel periódico también de esta hacemos dos solamente usé un palillo de papel y adicional a esto voy a coger un pedazo de papel periódico de 10x10 al cual también lo voy a formar el palillo de esta manera y a este lo voy a aplastar o achatar bien me ayudo al medio del palillo para que se aplaste lo más que se pueda o te puedes ayudar de otro accesorio si deseas y tengo formado ya mi tira de papel ahora trabajo con mis dos rueditas que he hecho a estas también le voy a agregar cola y lo voy a a hundir hacia adentro de esta manera de igual forma hago en la siguiente ruedita que tengo de papel hacia adentro de esta manera vamos a igualar aunque se parezca a la otra que hicimos ya está ya tengo mis dos formas ahora lo que voy a hacer es lo voy a unir de esta manera lo voy a unir para lo cual le voy a agregar un poco de cola en los costados de aquí de esta manera voy a dejar ahí un rato y con la y con la tira que he sacado con la que tengo voy a cubrir esta zona para que me quede más seguro y no se me despegue voy a agregar también cola a los bordes afuera para que pueda pegar mejor la cinta y con ello voy tapando lo que he unido como cola aseguro de esta manera y me queda de esta manera tengo mi cerita ahora hago un lado de esto y trabajo con la canasta que hice en un principio tomado ya con los aros pegados y con la base que también formé ahora lo que voy a hacer es lo voy a unir de la base de esta manera en este sentido que me quede así antes de pegar cerciérate por favor que te quede equilibrada tu canasta ni que no esté ni a un lado mal u otro lado pegado entonces necesitamos que esté en el centro entonces lo que voy a hacer es la base y voy a proceder a pegarle a la canasta de esta manera aquí claro no me puedo dar cuenta si está centrada o no para lo cual vamos a bajar y como ya tiene goma tiene cola la base en la parte ahora si entonces vamos a centrarlo bien para que ya no para no estar que nos quedando mal veo que ahí está centrada está equilibrada mi canasta y espero que seque ahora vamos a asegurar los costados poniéndole cola en la unión para que asegure mejor y con la idea de la brocha voy a esparcirlo de esta manera también por la parte de la unión que he puesto para evitar que se me despegue y tenga un mejor pegado de esta manera entonces yo tengo mi base tengo la canasta está hecha ya tengo también ya tengo la tapa seca lo que ahora voy a hacer es pegar el círculo que hice que formé de esta manera ahí para lo cual voy a coger cola lo voy a poner una cantidad necesaria para que pueda fijar bien espera que voy a poner de esta manera espero que seque y para luego mostrarte como está quedando ahora tenemos ya casi un 95% de nuestro acabado porque una vez que seque todo esto lo que vamos a hacer es a pintarlo con spray el color que tú quieras bien ahora vamos a proceder al pintado de mi canasta como ves ya seco todas las piezas puedo levantar la tapa sin ningún problema de la molita que lo puse para ello también he forrado toda mi mesa de trabajo con periódico y nada más pintar limpiamente ahora voy a coger aerosol el color que lo voy a poner dorado de esta manera lo bueno del aerosol es que nos va a permitir pintarlo rápido y casi uniforme y parejo y así seguimos pintando todo y así vamos a pintar todo todo el alrededor y así nos quedó una vez ya secada la pintura que pusimos también en la tapa por dentro y por fuera y ahora a mi canastita yo le agregué algunos dulces tú puedes agregar lo que tú quieras eso es opcional bien bien ahora yo nada más tapo ves que encaja perfectamente todo queda muy bonita y donde tú quieras ponerlo va a quedar excelente bien mi nombre es Selmer si te gustó esta manualidad dale me gusta y suscríbete a mi canal nos vemos en la próxima chau Gracias por ver el video.